No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces dos No hay Dios que pueda hacer las cosas como las que haces dos No hay Dios tan grande como tú, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!